Puntatagoneros, hoy volamos bajo hasta el Ribaiba el Café. Hemos quedado con su embajador, mi amigo Óscar Aru. Hola, soy Óscar Aru, director deportivo del equipo Honda LCR de MotoGP y embajador del Ribaiba el Café. Encantado de estar aquí con vosotros. Os voy a enseñar un poco todo lo que es el llamado templo del motor de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues la idea surge hace, en mi caso, hace dos años que Cassandra y Diego, que son los masters de este gran proyecto, vienen a casa a hacerme una entrevista para su revista, que tiene una revista que es fantástica, que es Ribaiba el de Machin. Y bueno, allí me dicen que tienen un proyecto en el cual, si salía adelante, querían contar conmigo. Entonces, a los dos años se ponen en contacto conmigo y me enseñan el proyecto. Y bueno, me enamoro del minuto uno. Ellos querían que fuese embajador de la marca. Pero cuando veo el proyecto y veo la necesidad que hay, ¿no? En el mundo del motor, de hacer algo distinto, ¿no? Hacer algo con mucha clase, algo muy cuidado. Pues decido, claro, he decidido querer formar parte de la familia Ribaiba el Café, ¿no? Y no ser solamente el embajador de la marca, sino entrar como socio y como hijo de esta gran familia que ahora somos, ¿no? La verdad es que viene todo encadenado, como te digo, ¿no? Porque venía de la revista de Revival de Machin. Y viene un poco de todo el mundo Ribaiba, ¿no? Al final, estamos muy centrados en todo lo que es el diseño vintage. Creemos mucho en la época de los 60, los 70, cuando los grandes diseñadores, cuando se hace un paso, sobre todo en la industria, ¿no? Y se crean motos muy particulares, muy auténticas. Y entonces nos basamos en todo eso, ¿no? En preparaciones, en el mobiliario, incluso del restaurante, desde la tipografía que tenemos en los diseños de las revistas, en todo. Está muy basado en esa época, ¿no? De los 60, de los 70, incluso algunos de los 80, que para nosotros fue el boom en cuanto al mundo del motociclismo. Bueno, se vieron dos locales anteriormente, uno muy bonito también, que había en la Casa de Campo. Pero, de repente, uno de los socios nos puso en contacto con que este local estaba, bueno, pues abierto, ¿no? Al tema del alquiler. Y la verdad es que cuando vinimos a verlos, la situación era perfecta, ¿no? Estar al lado, justamente, de la A6, formar parte de la Comunidad de Madrid, pero poder disponer de casi 5.500 metros que tenemos, donde damos cabida a un parking enorme, donde la gente puede venir con sus coches y aparcar en el mismo restaurante, y que además salgas a la Nacional 6, que siempre ha sido la carretera donde subes a los puertos a montar en coche o en moto, ¿no? Pues la ubicación era perfecta. Así que, bueno, nos decantamos por ella, hicimos un trabajo… Hicieron, sobre todo, Casandra y Diego, la verdad, porque hicieron un trabajo exquisito de decoración. Y como sí que es verdad que los socios todos teníamos las ideas muy claras de lo que queríamos, pues desde el minuto uno ha sido muy fácil todo. Y aunque, bueno, hemos abierto seguramente en el peor año de la historia de la humanidad, por el tema del COVID y de la pandemia y todas estas cosas, nos ha tocado muy de lleno, pero como hemos tenido tantísima ilusión y tantísimas fuerzas de mantenerlo y de seguir trabajando en ello, pues gracias a Dios estamos subsistiendo. Sí que es verdad que, en comparación con otros restaurantes, otros gremios de la restauración, tenemos muchísimos metros, tenemos una terraza enorme que la hemos convertido, que era nuestro anterior parking, ahora hemos hecho tres tipos de terrazas distintos. Esto hace que la gente esté al aire libre, esté mucho más tranquila. Cumplimos con todos los medios necesarios, tanto en sanidad como, ¿sabes?, para que la gente esté súper conscienciada de que lo hacemos todo muy bien, hacemos separaciones de las mesas de dos metros, ahora mismo hay que hacer mesas de seis personas como máximo, pero te digo, al tener tantos metros y al estar tan bien diseñado el restaurante, hacemos que la clientela esté muy contenta. Así que por lo menos estamos sufriendo, como está sufriendo toda la hostelería, pero bueno, somos muy jóvenes, tenemos muchas ganas y esto hace que estemos sacando la cabeza. Se ha estudiado todo lo que es la construcción del restaurante, está estudiada y diseñada para hacer eventos, no es simplemente un restaurante para venir y comer y cenar, sino que está estudiado con salones diferentes, hay privados diferentes que ahora os vamos a enseñar que son preciosos, tenemos clubs privados, tenemos un parking enorme, el parking está dotado de cargadores eléctricos para hacer presentaciones para los coches eléctricos, tenemos, bueno, hemos montado por ejemplo el Goldies, que hemos subido más de 70 motos en andamios, motos hechas a mano, diseñadas. O sea, está muy, muy involucrado en el mundo del motor y muy pensado para hacer presentaciones. Tenemos muchas salas y muchas aulas independientes donde los vendedores vienen, pueden ofrecer al público, al futuro cliente, le puede ofrecer toda la gama de vehículos o de motocicletas o de coches que tienen en venta y a la vez es tenerlas expuestas en situ en esos 2.500 metros que tenemos de parking y de hecho salen de aquí, dan una vuelta, prueban los vehículos porque estamos en la misma carretera, vuelven, les ofrecemos la comida y tal, entonces es un espacio perfecto para esto. Antes de que pasase todo esto, teníamos unas veladas de boxeo una vez al mes, incluso si iban a hacer dos al mes, tenemos un cuadrilátero, como bien has dicho, en mitad del restaurante, además era un ring de boxeo que se fabricó como si fuese un Tetrix para cuando no hubiese combates desmontarlo y guardarlo, pero ha sido también nuestra identidad y hemos decidido dejarlo en mitad del restaurante, porque al final hemos hecho que sea un escenario, entonces los jueves, viernes y sábados tenemos a solistas que vienen a tocar blues, jazz, bossa nova, hemos hecho unas versiones de mecano súper divertidas que la gente se harta de bailar, entonces están todo el rato pasando cosas, en el Rivaba del Café lo que queríamos es que todos los días pasen cosas, hemos hecho exposiciones de pintura, tenemos exposiciones de fotografía, vienen los fotógrafos y vienen los pintores a dar cursillos una vez a la semana a la gente que quiera, se suben al cuadrilátero y pintan con ellos, entonces desde que entras por la puerta del Revival tienen que pasar cosas, no puede ser un restaurante que solamente vengas a comer, tenemos motos expuestas con una calidad increíble, es de los mejores preparadores a nivel mundial, tenemos motos de carreras antiguas que son motos de coleccionistas que no las puedes ver en ningún sitio, cambiamos la carta para que la gente sea muy dinámico venir a comer o cenar y tenga siempre platos nuevos, hacemos cursos de catas de vinos, hacemos muchísimas cosas, tenemos un club de Mustangs que tienen siete u ocho Mustangs y hacemos salidas con los clientes y hacemos rutas gastronómicas y volvemos aquí y pasamos el día aquí, tenemos acuerdos con clubs de coches de top gama, que es su club social, vienen aquí, aparcan todos sus coches en la puerta, pasan el día, hablamos de coches, de motos, entonces siempre están pasando cosas, eso es lo que queríamos en el Revival, que pasaran cosas. Ahora estamos haciendo un proyecto nuevo que es un canal de YouTube, en el cual vamos a empezar a preparar este canal para hacer presentaciones que ahora, por las circunstancias que hay, las marcas no pueden presentar sus motos en sociedad y hacer grandes eventos, entonces nos hemos inventado este canal de YouTube, que vamos a utilizar un plato de televisión, un poco Top Gear, como el programa de Top Gear, estamos montando con los chicos de Beta, de las herramientas, un garaje abajo, espectacular, súper bonito, para traer las motos, prepararlas y hacer salidas y enseñarnos un poco, hacer acciones de marketing que ahora mismo hay que buscarse nuevos planteamientos, ahora ya no puedes traer la moto aquí y enseñarla, porque no puedes conmover a mucha gente, convocar a mucha gente, pero sí podemos hacer estos canales y esto es el siguiente proyecto que tenemos, el Revival, entonces siempre estamos creando, siempre estamos dándole vueltas al coco, porque bueno, pues es el momento de hacerlo, lo que te decía antes, somos jóvenes, tenemos muchísimas ganas y aunque tenemos una cierta edad todavía bastante joven, tenemos muchísima experiencia, sabes que yo llevo en el mundo de la competición desde los 14 años, tengo 48, entonces al final son 34 años de experiencia en las carreras, Diego, Casandra, les pasa lo mismo en su ámbito, tenemos a Alex, que es un artista de la gráfica, entonces hemos creado una familia y un vínculo muy bonito, porque a todos nos gusta lo mismo, todos sabíamos de la necesidad que tenía España y en concreto Madrid, de tener un sitio así, y estamos luchando, bueno, aquí estamos 12 horas diarias metidos, y lo que haga falta, ¿no?, en cuanto a sacarlo adelante. Bueno, la cocina es una barbaridad, en la cocina tenemos a Armando, que es el maître de todo el restaurante, que es una persona exquisita, súper dulce, con una profesionalidad increíble, trabajador 100%, y es el que te atiende cuando llegas, tiene un equipo de camareros, tiene a Víctor, tiene, bueno, pues cuatro o cinco camareros, que son, la verdad que todos trabajan muy bien, y luego en la cocina está Antonio, que es de Jerez de la Frontera, que tiene una mano con la cocina increíble, y que al final es una piña, ¿no?, al final es, todos los días o cada dos días, nos sentamos todos a opinar, ¿no?, de los platos nuevos, yo haría, yo pensaría, tal, y es que es alucinante, porque es muy difícil que todo el mundo esté de acuerdo, a mí me pasa en mi equipo, ¿no?, en el otro trabajo que tengo, y es muy difícil poner a todo el mundo de acuerdo, y sin embargo, aquí en la Revival, todo funciona a las mil maravillas, todo lo que sale, sale bien, y el secreto es eso, ¿no?, el secreto es que la gente lo hace con mucho cariño, todo lo que, cada uno en su puesto, hace su trabajo como si esto fuera tuyo, y este es el secreto al final, ¿no?, tienes que también darle a la gente, tienes que darle esa, esa golosina, ¿no?, de decir, tío, yo te quiero a ti tanto como tú me quieres a mí, ¿sabes?, vamos a tirar para adelante, sobre todo ahora que es un momento muy, muy delicado, hay que apretar más que nunca, hay que estar más que nunca en el filo, y todo el mundo lo ha entendido, y desde la cocina, a los chicos, a los maestros, a los camareros, a Alex Varo, que es el que nos lleva todas las páginas web, que es un tío, como te decía, es súper exquisito con el tema del ordenador, y las creaciones que hace, la verdad es que funciona todo bien, además, nos nutrimos de Revival Café, y de Revival The Machine de la revista, tenemos otro Revival, que es el de los eventos, y llevamos cuentas de hoteles, de discotecas, de paradores, de regiones, entonces también funcionamos como tal, montamos catering, montamos eventos, entonces, nos vamos nutriendo unos de otros, y esto es lo que nos está haciendo, que vamos sobreviviendo. para mí, cada uno que pasa a la puerta, es interesante, cada persona, para mí, yo le doy el mismo valor a todo el mundo, porque, ya no es la hora de facturar, porque, obviamente, los 10 euros de Nacho Cano, valen lo mismo que los 10 euros de Paquito el jardinero, para mí, al final, el tema económico está claro, que al final, el dinero vale para todo el mundo igual, pero sí que es verdad, que viene mucha gente a vernos, porque, bueno, yo he trabajado muchos años en la noche, he trabajado, he hecho los eventos más grandes que ha habido en este país, he formado parte de ellos, y, bueno, pues siempre vienen personajes como Joaquín Cortés, como Nacho Cano, como Vicky Martín Berrocal, hizo aquí su cumpleaños con Rocío, con su hermana Martín Berrocal, han venido, pues, imagínate toda la familia, nieto, Fonsi, Pablo, Gelete, ahora vienen los hijos de Niki Lauda, porque han entrado en el casco de su padre, que pasa muchísima gente, viene gente de la política, de la derecha, de la izquierda, del centro, casi no los conozco, porque no entiendo casi de política, pero sí viene mucha gente también de la política, a comer, a cenar, aquí se les trata a todo el mundo igual, a todo el mundo igual, tenemos un concepto de que todo el mundo es bienvenido, y aunque pasa mucha gente muy famosa, aquí somos todos iguales, aquí se les trata a todo el mundo igual, y queremos que precisamente eso, crear que de repente tú estás cenando, y en la mesa al lado está, pues, a lo mejor, Nacho Cano, o está el príncipe tal, o está el actor, o viene Javier Bardén, o viene, ¿sabes?, o viene Penélope, o viene Almodóvar, o viene, sabes, quien venga, vas a estar comiendo al lado de cualquier personalidad, que para nosotros es totalmente iguales unos a otros, y eso es lo que hace la magia también. Bueno, pues los espacios exteriormente, ya te digo, contamos con 2.500 metros de parking, y cuando entramos en esa segunda fase, ¿no?, que el gobierno nos dejaba de repente abrir las zonas exteriores, pues nos dimos una paliza, que no te lo crees, estuvimos 10 días trabajando sin parar, para inventarnos las terrazas que ahora están montadas, ¿no? Compramos los típicos rodillos estos de luz de obra, para hacerlos de mesas, y montamos unas mesas inventadas. Los chicos de Mao, que nos han ayudado muchísimo, no solamente a nosotros, Mao, además de ser la cervecera número uno, ¿no?, nacional, y del grupo más grande internacional del mundo, además de esto, son personas que tienen un corazón enorme, han ayudado muchísimo a la hostelería, muchísimo. Entonces, Mao nos dijo, tío, ¿qué os hace falta?, vamos a trabajar juntos, y nos ayudó al montaje de la terraza cristalada, que tenemos una terraza cristalada preciosa, y luego, tenemos otra terraza, que está toda hecha madera, que la construimos nosotros, cortando palés y tal, y quedó preciosa, toda con luces, con un sistema de riego, ¿sabes?, de pulverización, porque hacía mucho calor este verano y tal, o sea que tenemos tres zonas exteriores, bastante grandes, todas con música afuera y tal, que es donde se hacen los conciertos, tenemos, en el medio del parking, tenemos un container, que lo hemos abierto, un container de ocho metros, lo hemos abierto, lo hemos modificado dentro, y hemos creado una cabina de djockey, y una barra preciosa, que nos hizo Mao también, para darle servicio a esas terrazas, ¿no?, luego una vez que entras, tienes una barra enorme, larguísima, y unas mesas larguísimas, altas, y vas directamente, pues a lo que habéis visto, ¿no?, lo que os he enseñado antes, que es el rim, y ese esquinazo, que es mi esquina preferida, que es donde, hemos hecho un poco el homenaje, al mundo del motociclismo, y del automovilismo, tenemos un pequeño museito, con cascos, réplicas de, de Ángel Nieto, de Agostini, de Barrissín, de Niki Lauda, de, de todos los pilotos, que para mí eran, que han, o han sido, han marcado, un antes y un después, luego tenemos, un córner, que es el Wilkart corner, que una vez, al mes, viene un piloto, que ha sido campeón del mundo, y nos deja su casco, de exhibición, con el que fue campeón del mundo, ahora mismo, ha puesto el de Julito Simón, tiene que venir, Álvaro Bautista, Carlos Checa, Los Márquez, vendrán viniendo, pero es que ahora, hemos tenido que parar esa acción, porque no se puede hacer reuniones, pero es muy divertido, porque vienen, nos encerramos en un aula, quitamos el teléfono a todo el mundo, para que no se escuchen las conversaciones, no se graben las conversaciones, y así el piloto puede contar lo que quiera, y es una cosa muy bonita, porque nadie hace esto, al final el piloto, cuando tú haces una entrevista a un piloto, nunca puede sacar, a reducir muchas cosas, porque siempre queda escrito, queda grabado, de esta manera, juntamos, la vez que vino Julito Simón, juntamos a casi 25 personas, en la sala, en uno de los privados, y vino Mela Chércoles, el periodista, y entre Mela, Julito y yo, pasamos una hora, súper divertida, y todo el mundo, sin teléfono, luego dejamos que la gente, se hiciese una foto, cuando terminamos, y ese es el concepto, que queremos crear aquí, que al final la gente, si es lógico, que la gente vea a los pilotos, como algo muy lejano, muy tal, pero piensa que yo, lo he visto nacer a todos, todos los pilotos, que han venido, el más viejo es Valentino, por ejemplo, y Valentino, cuando llegó al mundial, yo llevaba ya 10, 11 años de mundial, he trabajado con Valentino, desde pequeño, entonces, cuando vienen aquí, se sienten muy en su casa, y esto es lo que queremos, luego, tenemos, el comedor más espacioso abajo, y luego tenemos, otra planta arriba, que es exactamente igual, que la de abajo, en cuanto al metros, que cuando está lleno, el restaurante de abajo, subimos a la gente, las mesas de arriba, y está dividido, en tres privados, con unas cortinas, que habéis visto, que son unas cortinas, unas cortinas acústicas, para poder dividir, en tres privados diferentes, y hacer comidas, cenas de empresa, ahora, por ejemplo, en navidad, vamos a ver, que es lo que pasa, pues, esas comidas, esas cenas familiares, o de empresas, y les damos cabida ahí, hay una cabina de Djoké, que cuando la gente, termina de cenar, en la planta de abajo, se les invita, a que suban arriba, a tomarse una copa, y con esa barra, damos servicio, a esa cabina de Djoké, a esa pequeña pista, que tenemos, y, y, bueno, y, lo que hicimos es, una obra, que juntamos las dos plantas, y desde la planta de arriba, puedes ver los conciertos, y tomarte una copa, viendo el concierto, desde abajo, ¿no? Luego, al final de esta planta, tenemos el Club Revival, que es el, para mí, lo más bonito, del Revival, ¿no? Es un club, en el cual, solo te puedes entrar, si eres socio, del Revival Café, hay tres tipos de membresías, que pagas, al año, y tienes derecho, a utilizar este club, ahora se está utilizando mucho, como, cool working, porque hay mucha gente, que viene, a trabajar en casa, viene aquí, con su ordenador, y trabajan aquí, su pincho de tortilla, su Coca-Cola, su cerveza, y trabajan aquí, entonces ese club, tiene integrada una biblioteca, que es una biblioteca del motor, donde tenemos todos los números, de la revista Revival, y todos los números, de motociclismos antiguos, para que la gente, que venga a echar un rato por la tarde, se pueda tomar una cerveza, fumar un cigarrito, coger una revista, leer, que también, sabes, es muy, muy apetitoso, voy a echar aquí una tarde, ¿no? Esas bibliotecas, se abren, y se convierten, en tres privados, ocultos, que es un poco, como la ley seca, ¿no? Son muy bonitas, las bibliotecas, porque claro, nadie sabe que se abren, cuando empujan las paredes, esas bibliotecas se abren, y dan paso, a esos tres clubs privados, donde solamente, el socio puede entrar, y los utilizamos, por cuando hacemos presentaciones de coches, ahí están los directivos, con las pantallas, que están, las pantallas que tenemos en las paredes, que van conectadas a las mesas, y se utiliza pues para meetings, para, sabes, para, bueno, las reuniones más gordas se hacen ahí, o de repente, cualquier socio, quiere ver un Madrid-Barça, y quiere juntarse, ocho o nueve amigos, que nadie los moleste, se cierran dentro de la biblioteca, nadie sabe que están ahí, y pueden desayunar, comer, cenar, sin ningún problema, eso, y luego tenemos arriba, otros, más de, casi mil metros, también de terraza, que esa la tenemos de momento, bueno, la asolamos, la dejamos un poco apartada, porque era el proyecto, de haber hecho este verano, y lo tuvimos que parar, pero tenemos una terraza, que se ve todo el skyline de Madrid, preciosa, ves toda la sierra de Madrid, toda la parte de atrás del bosque, de la organización esta, así que, creo que tenemos, tenemos todo, tenemos, gracias a Dios, tenemos todo, tenemos el sitio, perfecto, tenemos las, 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 bueno, pues, las zonas perfectas, para cualquier tipo de evento, y tenemos un equipo, un equipo de trabajo perfecto, así que, hay que resistir, y, y triunfaremos. Revival, se, se crea con una idea, que, que es abrirse al, al mundo entero, ¿no? Nosotros, la idea es hacer franquicias, de hecho, ya estamos mirando, para hacer uno, un revival en Miami, hay un revival pensado en México, hay un revival pensado, en La Rioja, y, perdón, en Pamplona, y, bueno, nos van llamando, y vamos, vamos atando cabos, así que, somos conscientes de que, no es el mejor momento, ahora mismo, para, para abrir una, en la hostelería, hasta que se calme todo, pero la idea, ha sido tan buena, y ha cuajado tanto, que sí que tenemos bastidos, muchos, muchas ofertas, la verdad, de gente que se está interesando, queríamos esto, pues, crear este concepto, de restauración del motor, muy cuidada, y, con, con un nivel, bastante, medio alto, y, está funcionando muy bien, y la idea es exportarlo, obviamente, a los países, que, que estén dispuestos, a, a contactar con nosotros, y abrirlo allí. Hasta aquí, el programa de hoy, espero que os haya gustado, y ya sabéis, apoyemos la hostelería, y mucho más, si son amantes del motor. Todo esto, y mucho más, en puntatagon.tv, síguenos, en nuestras redes sociales. Vuela abajo amigo. Adiós. 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 Adiós.